Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Pues estamos en diciembre y como te lo he dicho ya en muchas ocasiones, diciembre es el mes de los milagros. Diciembre es el mes en el que podemos pedir, confiados de que vamos a recibir. Yo sé que para muchas personas trae nostalgia, trae tristeza, pero concéntrate en lo bonito, concéntrate en lo positivo, piensa en abundancia, piensa con abundancia, no te concentres en lo que te falta, piensa en lo que tienes, agradecelo. Esta lectura es para el signo de acuario. Si tú eres acuario, solo una o ascendente y quieres saber qué viene para ti en un futuro a corto plazo en el amor, estamos hablando de un mes. Bueno, pues te invito a que te quedes conmigo. Vamos a ver primero cómo estás vibrando en el amor, qué está pasando en tu vida en este momento, cómo estás compartiéndote con los demás, cómo estás compartiendo tu energía con los demás. Vamos a sacar ocho cartas del tarot del corazón para ver tu pasado, tu presente, tu futuro, aquel aspecto de tu vida que tienes que trabajar para que quites los desbloqueos, para que quites los bloqueos, perdón, para que desbloquees el área del amor y aquella situación o característica o cualidad que tienes que potenciar porque es lo que mejor te destaca en el ámbito emocional. También vamos a ver si llega alguien nuevo a tu vida. Vamos a comenzar, acuario, vamos a ver qué está pasando en ti, cómo estás vibrando, cómo estás compartiendo tu energía con el universo. Vamos a ver. Acuario, te sientes solo, te sientes solo, tienes la carta de la soledad, es una soledad que tú estás buscando, tal vez estás confundido, tal vez necesitas respuestas y sabes que esas respuestas están en tu interior y que la única manera de encontrar esas respuestas es permaneciendo a solas para que nadie te distraiga y para que nadie te manipule y para poder encontrar esas respuestas. Pero sí, yo creo que te estás sintiendo solo. Puedes estar en una relación o puedes estar fuera de una relación, lo mismo da. Lo mismo da porque tú te estás sintiendo solo. Si estás en pareja, tienes una soledad en compañía, si estás soltero y estás en la búsqueda del amor, bueno, pues creo que primero tienes que aclarar lo que está en tu mente y en tu corazón para que tú puedas iniciar una relación exitosa. Vamos a ver, vamos a barajar nuestras cartas y vamos a ver qué nos dice el tarot del corazón, de dónde vienes, en dónde estás, hacia dónde vas y qué es lo que tienes que desbloquear en tu vida sentimental, qué es lo que tienes que potenciar en tu vida sentimental. Vamos a ver, tu pasado, tu presente, tu futuro, el aspecto que tenemos que trabajar para quitar los bloqueos en el amor, lo que tenemos que potenciar porque es nuestra mejor cualidad. Vendrá alguien a nuestra vida y el fondo de la lectura. El fondo de la lectura, Acuario, pues creo que te está representando a ti. Te está representando a ti. Tenemos aquí un caballero de espadas. Es tu energía. Acuérdate que tú eres un signo de aire y bueno, pues el caballero de espadas me está hablando de que tal vez estás siendo muy impulsivo, tal vez estás en idas y vueltas en alguna situación o en alguna relación y eso es lo que hace que tú también te sientas solo, que te sientas, que te aísles del mundo. ¿Por qué? Porque creo que estas idas y vueltas lo que han generado en ti es una gran confusión. O tal vez no eres tú quien se va y viene de una relación, sino esa personita que está ocupando tu corazón y eso te ha provocado una inestabilidad que te hace querer aislarte del mundo, querer estar a solas contigo mismo para encontrar esas respuestas y esas soluciones que tu corazón está necesitando. Permíteme un segundo, voy a pausar el vídeo. Entonces te comentaba, Acuario, que tal vez estas idas y vueltas que bien pueden ser tuyas, causadas por la confusión, están haciendo que te sientas solo, que tú necesites encontrar respuestas y necesites encontrar esa paz que tú sabes que está dentro de ti. También la carta del rey de espadas, perdón, el caballero de espadas me está hablando de que muchas veces actúas por impulso. Entonces, bueno, acuérdate que todos los signos de aire son mentales. Si es cierto que hoy estamos pensando una cosa y mañana estamos pensando otra, somos algo inestable. Los signos de aire, pero bueno, pues hay que tratar de ser más pensante y menos impulsivo para que tú realmente puedas avanzar en el ámbito emocional. Vamos a ver de dónde vienes, Acuario. A ver, vamos a ver, que se pegan las cartas y me cuesta trabajo levantarlas. A ver, en tu pasado tienes un tres de oros. Tienes un tres de oros. Vamos a ver tu presente. Tienes un tres de bastos. Tu futuro tienes el loco, tienes la estrella y tienes el rey de bastos. Lo que tienes que desbloquear la emperatriz. Lo que tienes que potenciar es el paje de copas, perdón. Y vendrá alguien a tu vida. Bueno, yo ahorita te voy a explicar tu lectura. Me parece que tiene bastante lógica tu lectura, bastante lógica tiene tu lectura porque bueno, tú te estás sintiendo solo por esa inestabilidad que has tenido en el ámbito emocional con ese caballero de espadas. En el pasado, fíjate que en el pasado, Acuario, tú viviste una situación que te pudo haber resultado difícil, que te pudo haber resultado tormentosa, que te pudo haber resultado dura de vivir, pero era una lección de vida. Es una lección de vida. Tú tendrías que haber aprendido una lección después de haber vivido esta situación complicada. Fíjate que las cosas malas que ocurren en nuestra vida no son un castigo divino, no. Son pruebas que nos pone nuestro poder superior, pruebas que nos pone el universo, que nos pone la naturaleza para que las podamos afrontar. Porque con cada prueba, entre más difícil sea y si nosotros somos capaces de superarla, nos vamos haciendo más hábiles, nos vamos haciendo más inteligentes, nos vamos haciendo más capaces de superar esas situaciones difíciles. Tú pasaste un momento complicado, pero era necesario que lo pasaras. Tú tenías que aprender algo, tenías que aprender algo de esa situación que tú viviste. Entonces, bueno, pues hay que poner nuestra atención en la parte positiva y no en la parte negativa de lo que estamos viviendo. Esto era una lección y era necesario que tú pasaras por ello. En tu presente, en tu presente tú estás queriendo pasar página, tú estás queriendo dejar esta situación difícil de tu pasado, la quieres dejar atrás, quieres avanzar y quieres avanzar hacia adelante y olvidarte de lo que viviste en este pasado. En un futuro. En un futuro, creo que así como tú eres, Acuario, porque me parece que en esta lectura me apareces como alguien, algo inestable, creo que podría llegar alguien nuevo a tu vida, de quien te podrías enamorar de una manera a primera vista, o sea, como que por impulso, con la que podría darse un comienzo con muchísima pasión. Esto si estamos hablando de una persona, de que estás solo en este momento, de que quieres continuar con tu vida hacia adelante y de que, pues estás esperando que llegue alguien a tu vida. Creo que sí llega alguien a tu vida porque tenemos aquí el loco con esa persona. Se puede dar un comienzo con gran ilusión y con una gran pasión. Ahora, si estamos hablando de una relación que todavía está y en la que se siguen dando esas idas y vueltas, bueno, pues yo te diría que todavía, a pesar de que en este momento queremos pasar página, pues podríamos estar regresando o retomando esta relación porque el loco me habla de nuevos comienzos y la estrella me habla siempre que después de una terminación o de un alejamiento se puede dar una reconciliación. Entonces creo que puede ser que seas tú, pero también puede ser que la otra persona lo sea, pero yo me inclino a pensar más que eres tú. Creo que tú, de una manera impulsiva, haciéndole caso a tu corazón y dejando de ser tan mental como en ocasiones lo pueden ser los signos de aire, creo que tú buscarás tener una reconciliación o un nuevo comienzo con esta personita de tu pasado y podrías tener una relación muy apasionada con una gran ilusión. Si estamos hablando de una pareja que todavía está, bueno, pues creo que esta relación todavía se mantendrá con idas y vueltas, pero creo que se retoma con una gran ilusión y sobre todo es que hay pasión y hay enamoramiento aquí. Entonces el combo perfecto. ¿Qué es lo que tienes que trabajar, Acuario? Acuario, creo que tú tienes que aprender a tener una pareja. Creo que tú no tienes bien desarrollado, bien comprendido el concepto de pareja. Tienes aquí la carta de la emperatriz y la emperatriz estaría simbolizando la pareja perfecta, pero también la emperatriz me habla de aprender a tener paciencia para vivir los procesos. Creo que tú no tienes paciencia en ocasiones para vivir procesos y que además las relaciones cuando son largas te llegan a aburrir, te llegan a agotar, te llegan a cansar. Entonces tienes que aprender a trabajar en esto. ¿Qué es lo que tienes que potenciar? Fíjate que tienes el paje de copas y el paje de copas en este mazo del tarot, pues es un pajecito que desperdicie el amor. Creo que tú eres afortunado o afortunada en el amor y que en ocasiones no valoras esa cualidad que tienes de hacer que las personas te amen. Entonces no desperdicies el amor de las personas que llegan a tu vida. Recuerda que esas personas son únicas e irrepetibles y tal vez no con todas vas a encajar, no con todas te vas a complementar, pero va a llegar una persona a tu vida en algún momento que va a hacer que tú te arrepientas. Bueno, no te arrepientas, sino que sientas el deseo de dar toda esta copa de amor, pero llena ya no de desperdiciarla. Entonces, ¿qué es lo que tienes que potenciar? Potencia esa cualidad que tú tienes de generar amor. Bueno, aprovecha ese amor. El amor no es cualquier cosa. El amor es un tesoro enorme que no cualquiera tiene la oportunidad de recibir. Creo que tú sí. Y bueno, pues no desperdicies ese amor. ¿Llegará alguien nuevo a tu vida? Bueno, pues yo te diría que aquí en el futuro me dice que sí, pero creo que aquí la carta de la sacerdotisa me está hablando de que tal vez sí, pero viene lento. Viene lento. La energía de la sacerdotisa es una energía de lentitud. No nos habla de acontecimientos que se den de manera rápida. Nos habla de que sí, pero tal vez se podría dar de una de una manera oculta. Si tú tienes una relación acuario, muy probablemente te llegue alguien más y tengas una relación oculta. Y bueno, pues yo aquí te invito a recordar a ese caballo de espadas que te está causando inestabilidad y que te está haciendo sentir solo. Y te ayudo, perdón, te recuerdo que lo que tú tienes que trabajar para desbloquear tu ámbito emocional es el 3, el arcano mayor 3, que es la emperatriz, es la pareja. Entonces, acuérdate que una pareja se conforma de dos personas. Si tú permites que se den situaciones ocultas o tienes relaciones ocultas, finalmente terminarás con un hueco dentro de ti, con un vacío enorme que te provocará soledad. Acuario, es tu decisión. Acuérdate que el tarot nos orienta y nos aconseja. Pero finalmente, pues si lo estamos consultando, es porque de alguna manera queremos escuchar el mensaje y seguir los consejos que el tarot nos da. Muchísimas gracias por tu presencia. En mi canal mañana se suben las lecturas de exparejas.